Esta mañana se reportó un tiroteo en una escuela preparatoria de Santa Clarita, California. Policías del área de Los Ángeles respondieron a los primeros reportes de disparos. La oficina del Serif de Santa Clarita Valle informó a través de Twitter y, antes de las 8 horas local, pidió a los ciudadanos evitar la zona de Saucos High School. Poco después, informó que había personas que reportaron disparos en la escuela. Saucos está cerrada y también se ordenó el cierre de escuelas básicas en la zona. Medios locales reportan al menos un herido, pero hay reportes de que serían siete los lesionados, describen a un sospechoso con rasgos asiáticos.